Cada vez que te he visto llegar, a ver que no te ibas a quedar, te he visto a ti que nunca más, más, nuevamente te he visto a tu poder, me dese tu se amar cuando sé, lo que siento cuando no te vas. En tu mano está mi corazón, no tengas traerte sin formación, me dese tu se amar cuando sé, lo que te he visto a tu poder, me dese tu se amar cuando te ibas a quedar, me dese tu se amar cuando te ibas a quedar, me dese tu se amar cuando te ibas a quedar.